¡Suscríbete al canal! 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 Con la corita, un, dos, con la corita, un, dos, dale a la cintura, para adelante y para atrás, para arriba, para abajo, vuélvete a menear. Agachadito, agachadito, baila esa negra, bien agachadito. Agachadito, agachadito, baila esa negra, bien agachadito, baila la luminera, como tú le daba, baila la luminera y en la calentada. Agachadito, agachadito, baila esa negra, bien agachadito. Agachadito, agachadito, baila esa negra, bien agachadito, baila esa negra, bien agachadito. Agachadito, agachadito, baila esa negra, bien agachadito, baila esa negra, bien agachadito. Así se goza. Y el tema se puede cambiar. Agachadito, 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 baila esa negra, bien agachadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!